Vámonos con esto que nos dice y suena puro y absoluto rock'n'roll Vámonos bien pinche recio mi banda, completamente en vivo para ti Desde el patio, es tu casa Algo sí mi compadre, con eso se me quita el frío mi chingón Esas sopas rock'n'roleras Vámonos recio con este pinche rock'n'roll de Mississippi Shake It Organización Carita, Cota C A uno recio mi banda Esos medos mi chingones Esos medos mi chingón Shaggy, 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 shaggy On a show on the river, casting city lights If it feels good, then you know it's got to be right I've been looking for my girl all day Don't you think we ought to get away Come on down to the upper Mississippi Shake It Yeah Es Homero para Miguelito Michigón Venga rock'n'roll Esa noche completamente vivo A todo mi banda y todo mi personal Santa María Tenkistenco Saludos rock'n'rollero para esa pinche cámara Dedicado para Minalgocio Cheche Rock'n'roll Nos vemos en el pinche dos mil diez Chingón con las producciones rock'n'rolleras Caca Y Jota C Si dónde está México En este dos mil nueve Éxito Adelante Esa cosa Adelante Acta Insha Ch� Ch� El Ch� ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!